Bueno, yo tengo entendido que aquí en Lugones, ahí se come un cachopo que te cagas. Vine un día y dije, y ahora cuando te llevamos un par de horas en bici, tú traes y pico, estamos un poco cansados. Pero hoy dices, joder, hoy callos y tal. No, somos profesionales. Hoy suplementos alimenticios en NutriSport. Bueno, vamos aquí a NutriSport, el primer de los patrocinadores, desde la ignorancia además, que confió en nosotros. Este tío tiene aquí de todo. Se puede comprar hasta bidones para llenarlos de gasolina, lo que quieras. Vienen llenos de cosillas que son buenas para ponerte las cosas en su sitio. Y hoy, como estamos en unos cuantos días de la Power Race de León, son 80 kilómetros y vamos a hacerlos bien, pero vamos a tener que comer y tal. Y la empanada de cachopo no va a ser suficiente. Pues aquí Rubén nos va a explicar un poquitín cómo podemos alimentarnos y demás desde la profesionalidad. Porque nosotros somos un par de gañanes. Y claro, empanada, sí, pero más cosillas. Tú qué opinas, a ver, geles y tal, los geles, quizás te dice la peña, los geles para qué son. Yo jamás he tomado gel. Los geles son para darte picos de energía. El problema del gel es que el principal problema que te va a dar el gel para una prueba como la que vais a afrontar este fin de semana, pues es que el pico de energía te dura poco. Te genera un pico de energía, te eleva la insulina, pero el problema es que a la media hora estás jodido. Bueno, tú lo probaste, lo comentabas en la hora de... De hecho, que llegó ya y luego... De sandía, riquísimo. Como si fuese con menores concentradas, súper guay. Las piernas, a tope. ¿Sandía con tapitas o sin tapitas? Sin tapitas. Si no hay... Es una evolución, el ser humano es maravilloso. Y lo único. De grúas y sandía con tapitas. La patata a fuego. Intentar bajar las pulsaciones es imposible. Eso es poco, andas muchísimo. Luego bajona. ¿Qué pasa? Que habrá que mantenerlo y todo el rollo. Exacto. El problema que tienes, ¿sabes? El gel. Al final es como sobrevivir. Para una prueba corta, para un sprint o algo así, de puta madre. ¿Vas a subir de un corto? De puta madre. El problema es que tienes que mantener ese nivel de insulina. No puede darte el bajón a la media hora. Tienes que mantenerlo con la barrita o seguir tirando geles. Una prueba de 100 kilómetros. Es casi como transporte, tío. Ya heroína. Tengo un bajón más heroína. ¿Qué haces? ¿Paras en un asador? No, al final para ese tipo de pruebas, cada cosa tiene su utilidad. Para una prueba así de larga duración, tienes que tirar más por la barrita. Y al ser para un momento puntual, pues que tengas un puerto o algo así, o un repecho fuerte. A ver, los geles, por ejemplo, podemos hablar de... ¿Cuál? Vamos a hablar de la barrita esta. Mira, barrita. La biak. Estas ya las probé, la de concentradísimo. Putos yankees. No puede haber barritas que sea en barritas del noroeste.es. No, tiene que ser flat jack. Claro, es que los americanos para estas cosas, tío. Avena y azúcar, y eso es una energía buena. Eso te va a durar bastante, ¿eh? Avena, ya dijimos el otro día, no confundir la avena de comer con la avena del champú. No comer champú. Más barritas. Barritas, geles, tenemos desde Victoria & Duras, que es una de las marcas de referencia que tenemos en deportes de resistencia y de larga duración. Tanto en geles con cafeína como sin cafeína, varios sabores, mojito, limón, sandía. Espera, espera. ¿Has dicho mojito? Mojito. Vivo Los Vegas. Vivo Los Vegas. O sea, por 1,10, 1,10 un mojito. Y yo recuerdo pagar 15 pavos en Blanes por un mojito que era de esto que había mezclado que dicen, ¿tiene alcohol? Sí, bueno, para mí eso no es alcohol, yo soy asturiano. Ya ves. ¿Y barritas aquí? Y barritas tenemos, pues, de Bitdur Endurance también, como es nuestra marca de referencia para el deporte de resistencia. Y tenemos platano chocolate, tenemos fruta tropical o fruta más silvestre. Ah, y malmita, ¿eh? Endurance, yo creo que es la palabra del año, ¿eh? Sí. A cualquier cosa que le pongas Endurance le pones Durex Endurance. Endurance. Durex Endurance, te asegura mínimo una hora a fuego. Sobre los puños, además, ¿eh? No sobre las palmas. Muy bien. ¿Y todas estas, las pastillitas estas, para qué ves? Pues las pastillitas estas son, depende del parque, todas las cosas, son BTAs, aminoácidos, glutaminas, para ayudar a la recuperación. ¿Los BTAs son carbohidratos de alta...? Los BTAs son aminoácidos ramificados. Reuperación, retrasa la fatiga, te mantiene un nivel de energía, pues sensación de energía más alta. ¿Recuperación? Sí, principalmente recuperación. Recuperación es un tema que los vigneros no contemplamos, porque es cachojo y siesta y hay silla. Ahí estás. O acabas en el hospital, o te despiertas a las 9 de la noche y el mensaje de tu mujer, marché con los hijos. Bueno, lo que pasa es que si les quieres, pues a lo mejor tienes que caer en estas cosillas de los BTAs y demás, que dices, joder, quiero a mi familia, pues me tengo que recuperar para luego poder ir con ellos a la piscina, al parque o eso. Bien. Hacer vida. Hacer vida. Seguir con tu vida después de la vida. Tus problemas te están esperando en casa. Bueno, bien, bien. ¿Todo esto es ya para temas de gimnasio y tal? Sí. O la piscina de los... Hay la parte que es fitness, que es la proteína, concentrados, eislados de proteína del suelo, varias marcas. Desde Amix, que es la pata negra de hoy, como otras marcas. Está muy bien esto, que es helado de tofe con crema de leche y tal. Sí, la verdad es que los sabores de hoy día evolucionaron mucho. Solo solucionó la suplementación, evolucionaron los sabores, no tiene nada que ver con lo que había hace ocho años. Y los sabores están muy logrados, y soluciones, asimilaciones... Es un mundo complicadísimo y muy profesional. Lo que me llama la atención, por ejemplo, aquí a otro lado, mira aquí, de uso de leche, tal, con avellana, tal. Joder, falta una parrillada ahí. Porque te están diciendo, ponte a tope, recuperación, suplementos para no cagar, tal, pero te ponen fotos en los paquetes de maranadas. ¿Sabes? Uno con sabores... Para que psicológicamente... Claro, claro. Para que te lo imagines. Bueno, bien, bien. Ese sabor está logrado, la verdad que le extraen luego todo lo que es la parte digestiva, la verdad. Tosa y todo eso, pues se lo gluten, se lo extraen. Pero los sabores están muy logrados, la verdad. Los paquetes, los sabores también es este. Banana Split, ¿eh? Banana Split. Bueno, ya sabéis, aquí en Lugones, en la carretera general, ¿a qué altura está el número 12, eh? Avenida Cijón 12 bajo. 12. Enfrente de terraza de Lucía, que es la reflexión de los cachopos del Lugón. Ah, pues sí, sí. Está ahí enfrente. Lo que grabamos antes en la intro. Bueno, acordaigos, si no queréis ser un promierder, si queréis evolucionar, no utilicéis por. Si vais a comprar a otro lado, que no os encontréis por la carretera, que os reventamos. Eso es así. Es así. A un patrocinador se le debe la vida. Incluso si lo pide, y de repente la respondía, el ojete. Bueno, pasadlo bien, seguiremos contando. Igual hacemos un directo el domingo. No sabemos muy bien cómo se hace, pero un chaval, el Bintler este, gracias, que me mandó un poco de información, así que igual hacemos un directo a media carrera ahí en León. Pero me da una pereza. Mira cómo se hace. No, no, por ti tú. Por ti tú. No sé, seguimos siendo un poco ignorantes. Pero bueno, gracias al tipo como Rubén, pues nos ilustramos y tal. Saldremos de aquí. Grandes cosas en la cabeza. Pero yo me iba a dar un par de geles y un par de barritas. Y me acordaré de ti en la carretera. Bueno. ¿Qué? Tú bien. A tope, ¿no? Venga. Con esto me puedo subir el Gamoniteiru tres veces seguidas. Mira para ahí. Qué puta madre. Qué puta madre. Qué cachopo, qué cachopo. Nutri Sport, joder. Nutri.